Un trabajador del rastro municipal de Zamora, lamentablemente no logró sobreponerse de las lesiones que padeció al ser agredido a balazos durante la tarde del miércoles anterior y posteriormente murió en un oso común local. El finado fue identificado por sus seres queridos como José Antonio AM de 40 años de edad, vecino de la colonia Jacarandas, quien pereció mientras recibía atención médica en el hospital San José. Cabe recordar que la agresión ocurrió sobre la calle Griegos, en la misma colonia Jacarandas, a donde acudieron elementos de la policía municipal, los cuales le brindaron seguridad perimetral, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento lo auxiliaron y de emergencia lo trasladaron a nosocomio en mención. El personal especializado de la Fiscalía General del Estado continúa con las pesquisas correspondientes a fin de esclarecer los hechos, siendo integrada la carpeta de investigación respectiva. Informo para Red 113, Javier Magaña.